Hola a todos. Estos días, hace apenas poco más de una semana, se ha celebrado una conferencia en Texas, en Estados Unidos, en donde se han presentado estudios de diferentes tipos. Y hay uno en particular que llama la atención porque ahora mismo se está hablando mucho de si Europa, el satélite de Júpiter, podría tener vida en ese océano que oculta bajo su superficie. Y se ha presentado un trabajo en esta conferencia en el que lo que se dice es que seguramente es posible que ese océano de Europa no tenga las condiciones necesarias para que la vida pueda sobrevivir, fijándose en cómo deberían ser las cosas a nivel geológico, el funcionamiento interno de Europa y esa relación entre la roca en el interior del satélite y el océano. Es decir, lo que sucede justo en el lecho de ese océano en Europa. Es algo que resulta interesante, pero también desesperanzador, porque es posible que este lugar del que tantos está hablando de una manera tan positiva, a lo mejor no sea tan apropiado para la vida como se podía pensar. Y vamos a comentar esto aprovechando Space Engine, más que nada porque estaba curioseando y quería ver cómo se ve Europa en Space Engine y resulta que queda así, alineado con Júpiter, queda muy chulo. Y como no tengo una imagen en particular que enseñar en este caso, no han publicado material nuevo, es simplemente un estudio que se ha presentado en la Conferencia de Ciencia Planetaria y Lunar en la 55ª edición, que ya digo, se ha celebrado en Texas, en Estados Unidos, en Goodlands. No tengo ninguna imagen en particular que compartir, así que me parecía una buena idea dejar esta de fondo. Y lo que comentan los investigadores, esto es un estudio que ha presentado un grupo de investigadores, en el que lo que dicen, y tienen razón, es que desde hace mucho tiempo se está centrando la atención en cómo serían las condiciones en ese océano, en qué sucedería, cómo la vida microbiana que pudiese existir podría aprovechar los nutrientes procedentes de la interacción entre la roca en el lecho oceánico y el agua del océano de Europa. Y en lo que no se ha puesto tanta atención es en si realmente hay roca nueva que vaya siendo expuesta en la superficie de ese océano, en el lecho oceánico, para que puedan suceder esas alteraciones químicas que liberan esos nutrientes que la vida necesitaría. Claro, ¿qué sucede? Que si no hay una renovación del lecho oceánico, es decir, si no se va exponiendo roca nueva, es posible que el océano esté en equilibrio químico, es decir, que no haya una fuente de nutrientes y que por tanto la vida no pueda llegar a aparecer o a sobrevivir en el océano de Europa. Y estos investigadores lo que han hecho ha sido fijarse en las condiciones de Europa, teniendo en cuenta lo que se sabe sobre su composición, teniendo en cuenta cómo es esa interacción gravitacional con Júpiter. Hay que recordar que el motivo por el que Europa tiene un océano es que está en una interacción gravitacional muy intensa con Júpiter. Básicamente Júpiter es tan masivo que lo que hace es deformar el interior de Europa, deformar todo alrededor del núcleo y liberar calor en ese proceso. Ese calor es lo que calienta el interior del satélite para fundir el hielo y crear el océano que alberga. El problema de todo esto es que decían los investigadores en aquella presentación que mientras sí que se ha visto en la superficie de Europa que se renueva constantemente, ese mismo proceso de renovación en el interior, en el lecho oceánico, no es igual de dinámico. Al revés, parece que hay más bien poco movimiento en el interior de Europa. Aquí se fijan y mencionan también a la Luna. La Luna y Europa tienen un tamaño muy parecido y la Luna, desde el punto de vista geológico, se puede decir que está geológicamente muerta. No por completo tiene algo de actividad, pero es muy poca. Y lo que dicen es que fijándose en las características de Europa, teniendo en cuenta cosas como lo que se ve en la Luna, es probable que haya poco movimiento de material en el fondo del océano de Europa, que haya poca roca nueva que esté siendo expuesta y por tanto no habría una fuente de nutrientes que pudiese aprovechar la vida que exista, si es que existe realmente en el océano del satélite. Lo interesante aquí es que es verdad que se han centrado principalmente en qué sucede con esas fisuras, esas fallas que se pueden crear en el lecho del océano, en lo que es la roca de Europa, por medio de esa interacción gravitacional, pero sí que reconocen que puede haber otros procesos que a lo mejor sí que permitirían que aún así hubiese una fuente de nutrientes para la vida que pudiese aparecer en el océano y que así podamos hablar de que realmente a lo mejor Europa podría tener vida microbiana. Específicamente plantean dos posibilidades, una es la serpentinización, que es básicamente la interacción que tiene lugar cuando la roca entra en contacto con agua y sufre una alteración química. Y es algo que sucede con el manto, en este escenario lo que cuentan es que en la peridotita, que es un componente común del manto, al entrar en contacto con agua se convierte en serpentinita. Y lo que sucede y es donde hay motivos para la esperanza, pero hasta cierto punto, es que esa transformación lo que hace es aumentar también el volumen de ese nuevo mineral, de la serpentinita, y eso lo que provoca es sobre el material que está por debajo, es decir, sobre la roca que hay debajo de esa roca que está siendo transformada, es aumentar la presión, aumentar el estrés que tiene que soportar. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de fracturas, de fisuras en el terreno, en el lecho oceánico de Europa lo que puede suceder es que se exponga nueva roca, que haya roca nueva que no había estado expuesta al agua que entre en contacto con el agua de Europa. ¿Esto por qué es interesante? Porque entonces se repite el proceso, comienza la serpentinización de esa nueva roca y esto puede provocar más estrés en otras zonas de esas fracturas, de esas fisuras, a lo mejor incluso, esto lo digo yo porque no me suena que lo mencionen ellos, pero crear nuevas fisuras, es decir, puede ser un ciclo que se vaya alimentando a sí mismo y vaya exponiendo roca nueva de manera que sí que haya una fuente de nutrientes para la vida que se pudiese desarrollar en el océano, pero también es posible que suceda lo contrario y es que en vez de actuar como un factor de ruptura, es decir, que vaya exponiendo roca nueva, actúe como un tapón. Es decir, que la formación de esa serpentinita lo que haga sea detener el proceso y que por tanto tengamos un lecho oceánico que no habría cambiado en muchísimo tiempo. Es decir, tiene las dos posibilidades, la interesante que es la de que habría una fuente de nutrientes que sería más o menos constante o podría ser al revés, podría ser algo que pusiese también un freno en esa producción de nutrientes que evidentemente es esencial para la vida. Ese otro mecanismo que mencionan es el de la anisotropía de la dilatación térmica. Esto en realidad lo que describe es cómo los minerales tienen diferentes capacidades de expansión y de contracción al calentarse y al enfriarse. Esto en realidad, ¿por qué es interesante? A medida que esa roca se va calentando, se va enfriando, expandiéndose, va contrayéndose y eso puede estresar el material, es decir, puede romperlo, puede fragmentarlo y por tanto exponer roca nueva que seguiría liberando esos nutrientes a entrar en contacto con el agua. Es decir, existen esos dos mecanismos que sí que permitirían que siga habiendo una fuente de nutrientes, pero claro, lo que decían es que el factor principal que hace que exista el océano de Europa y el de otros satélites, se plantea el de Ganímedes o bajo la superficie de Titán incluso, no parece que sea un mecanismo eficiente, es decir, la interacción gravitacional, el calentamiento de marea, es como se llama, no parece que sea un mecanismo suficiente para que se vaya exponiendo roca constantemente, para que esas fuentes hidrotermales, que sea una fuente de nutrientes para la vida, de una fuente de energía, de hecho, sea tan robusto, tan interesante como se planteaba y lo que dicen es verdad que la interacción gravitacional quizás no, pero la serpentinización a lo mejor sí, la anisotropía de la dilatación térmica sí que podrían ser mecanismos que permitan que la vida pudiese tener acceso a esos nutrientes indispensables para que pueda existir, para que pueda desarrollarse y además a todo esto le añaden también, claro, lo que se preguntan es, bueno, esto sucede en Europa, pero se ha planteado que, ya decimos, Ganímedes podría tener un océano bajo su superficie, Titán, el satélite más grande de Saturno también, se ha planteado incluso de Mimas, que es un satélite mucho más pequeño y lo que dicen es que es posible que en esos satélites tampoco sea suficiente la fricción, el calentamiento de marea, la interacción gravitacional con sus respectivos planetas para que haya una fuente de nutrientes para la vida que pudiese aparecer en esos océanos, así que es un estudio que en realidad resulta sorprendente, en cuanto a que ahora mismo hay mucha atención puesta en ver si Europa podría tener condiciones habitables, en entender si estos lugares del sistema solar que son muy diferentes a la Tierra quizás son lugares donde la vida podría aparecer y es verdad, no se está poniendo demasiada atención en entender si realmente en el lecho oceánico se dan las condiciones necesarias para que haya una fuente de nutrientes, hasta cierto punto se ha asumido que es así y ya está y ahora están empezando a surgir trabajos como este donde lo que se dice es cuidado que puede que no sea tan atractivo y tan perfecto como se esperaba, las buenas noticias cuáles son, misiones como Europa Clipper que van a estudiar Europa nos van a dar una imagen mucho más completa de qué es lo que podemos encontrar en el satélite, de cuáles son las condiciones y con eso se podrá entender mucho mejor qué es lo que sucede en el interior, es perfectamente posible que, ya digo, sí que haya una fuente de nutrientes constante, que la vida por tanto pueda existir sin mayor problema o que al revés, que se confirme lo que plantean estos investigadores, que es que realmente la actividad geológica en el lecho oceánico de Europa no es tan alta como se pensaba y que a lo mejor no puede tener vida, habrá que ver qué es lo que sucede, es verdad que no lo descarta por completo que pudiese haber vida porque ya decían los investigadores, si no existiesen nutrientes en el lecho oceánico porque no se dé en esas condiciones necesarias, sí que es posible que de todos modos la vida pudiese aprovechar la interacción entre el agua y el hielo en lo alto del océano, pero claro, la temperatura ahí es mucho más baja, a lo mejor la vida no podría sobrevivir, en fin, habría que contestar a otro tipo de preguntas, pero lo que quiero dejar claro con esto es que no quieren decir que Europa sea inhabitable ni mucho menos, pero es verdad que a lo mejor no es un lugar tan, entre comillas, idílico como se pudiera pensar para que haya vida microbiana. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años, pero ya digo, es algo que resulta llamativo y que además con todo esto de Starship, el eclipse del 8 de abril y demás, no ha recibido mucha atención y sin embargo es un planteamiento que no deja de ser interesante, a fin de cuentas lo que se quiere es entender cuáles son las condiciones de habitabilidad en otros lugares del sistema solar y entender si realmente la vida puede aparecer en un entorno muy diferente al de la Tierra. Así que ya digo, veremos qué es lo que sucede más adelante, pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que os quería contar en el vídeo de esta semana, es un vídeo más breve que los últimos y no hay mucho más que añadir realmente, si os interesa, el enlace al estudio está en la descripción porque se ha publicado el PDF en sí, no está en ninguna revista todavía, pero el PDF sí está publicado, lo ha compartido el medio Universe Today, así que si alguien le pica la curiosidad lo puede consultar y no me queda mucho más que añadir, ya habéis visto que he colocado los recorretores habituales a lo largo del vídeo y por tanto lo único que me queda por decir es como siempre que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad y espero que el vídeo os haya parecido interesante y como me gusta decir siempre que si estáis viendo el vídeo en fin de semana espero que disfrutéis lo que quede fin de semana, si no es así espero que quede poco para que podáis descansar y que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en el blog, aquí en los directos que hago en Twitch y en YouTube y por supuesto en el podcast y los vídeos de cada semana aquí en YouTube. Así que lo dicho, no quiero robaros mucho más tiempo, espero que lo que os haya parecido interesante, muchas gracias por ser parte de la comunidad y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy, nos vemos.